Buenos días, mi nombre es Félix Simón, venimos desde Nueva York, todo un equipo. Te quiero decir que el entrenamiento que tuvimos ayer estuvo buenísimo y estamos por terminar el último entrenamiento. Quiero decirte que si tú no estás acá, que para la próxima vez no te la pierdas. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo muchas cosas de grandes personas como la señora Yesenia Robles, el señor David González y el señor Carlos Barajas. Tú tienes que estar acá porque no es lo mismo que te llevemos la información a que lo escuches con sus propias palabras de ellos. Se despide su amigo Félix Simón.